Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Este podcast se llama Trázate porque mi intención es darles herramientas para crear hábitos que te ayuden a dibujar tu mejor versión. Yo soy Ana y los invito a escucharme. Lo más normal es que cuando hablamos de terapia nos referimos a la psicoterapia o al counseling tradicional, sí ese de los psicólogos y los psiquiatras. La gente busca este tipo de ayuda cuando necesitan apoyo para resolver comportamientos problemáticos, problemas de creencias, de emociones, problemas sociales o incluso respuestas somáticas, es decir, sensaciones en el cuerpo a las que a veces no les encontramos explicación. Es importante saber que la terapia no sólo está para resolver este tipo de problemas, también sirve para crear hábitos, para ayudarte a sacar todo tu potencial y para construir tu mejor versión a partir del momento presente. Quédense, les cuento más. Primero vamos a platicar de la importancia de la terapia tradicional, la que les mencioné de gente que ha estudiado por años para ayudarte en situaciones de salud mental, sí, la psiquiátrica y la psicológica. ¿Por qué alguien buscaría este tipo de terapias? Bueno, las principales razones son porque no se sienten bien con ellos mismos, porque tienen dependencia al alcohol o a otras sustancias, porque tienen problemas de relaciones sociales, porque están en una situación de luto, porque tienen algún cambio en su vida que sea muy muy grande, no sé, experiencias traumáticas o comportamientos compulsivos, pensamientos también de autolesionarse o de lastimar a otros o sentimientos de ansiedad o depresión. Estas son las principales, por supuesto que debe de haber otras, simplemente estas son las más comunes. Que estas personas con estas características reciban atención profesional es muy muy importante, es esencial, pero no sólo ellas lo necesitan. Las personas que están bien en general, pero sienten que podrían estar mejor y que podrían mejorar su salud mental y emocional, también pueden buscar este tipo de apoyos. Pero a ver, ya descubrí que entro dentro de este listado, que siento una o alguna de las situaciones que mencioné ahorita. ¿Qué podría mejorar si decido ir a terapia? Bueno, entre los beneficios vas a encontrar que puedes mejorar tus técnicas de comunicación con los demás, que puedes empoderarte en temas donde te sentías débil, que vas a tener la habilidad de tomar mejores decisiones, o que vas a poder manejar el estrés de mejor manera, superar desórdenes o trastornos, comportamientos, mejorar relaciones, entre otros. En conclusión, vas a crear una mejor versión de ti. Vale la pena hacer el intento, ¿no? Yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿se imaginan que la terapia siempre hubiera existido y hubiera sido normal y bien vista en cualquier caso? ¿Se imaginan de verdad la de problemas que se hubieran podido evitar muchas personas en la vida, si hubieran tenido acceso a esto? Y no solo estas personas, muchas veces ese impacto pudo haber ido hasta sus familias. Es importantísimo normalizar, hablar acerca de la salud mental. De verdad es importantísimo apoyar a quien lo necesite, ya seas tú o alguien cercano a ti. Antes se tenía el estigma de que llegabas a terapia ya porque de verdad no había otra solución. Hoy debes llegar a terapia antes de que llegues a las últimas consecuencias o que te sientas de verdad súper mal. Simplemente ve cuando estés listo de mejorar y de potencializar tus fortalezas. También mucha gente tiene miedo de ir a terapia porque les da miedo que de cajón los mediquen. Aquí es importantísimo diferenciar que hay terapias distintas y que no todas pueden o deben acabar en medicamento. Depende de la especialidad del facilitador, es decir, si es psiquiatra, psicólogo o tiene alguna otra credencial que le permita dar algún tipo de terapia. Por ejemplo, vamos a poner mi ejemplo. Yo soy health coach y mi credencial me permite dar terapias enfocadas a la creación de hábitos, pero yo de ninguna manera podría recetarte absolutamente nada. Si la salud mental se normaliza, más personas van a sentirse con la confianza de pedir ayuda cuando realmente lo necesiten y muchísimas veces incluso antes de que alguna condición se desarrolle. La salud mental de las personas puede tener un impacto enorme en su salud emocional y física también. Por mucho tiempo la terapia ha sido asociada a creencias llenas de estigmas, pero la terapia es mucho más que acostarse en un sillón esperando a que te diagnostiquen con alguna enfermedad. Hablar de nuestras emociones, problemas y privaciones ha sido relacionados con ser débil cuando debería ser completamente lo opuesto. Pero a ver, ahí les va otro reality check. La terapia es un medio esencial de comunicación que nos ayuda a lidiar con un chorro de cosas. No sé, desde el estrés del día a día hasta relaciones super complicadas o traumas realmente fuertes. todo lo que se encuentre dentro de este espectro. Realmente es la vida. La Asociación Americana de Psicología sugiere considerar la terapia cuando algo te causa angustia o cuando algo interfiere con cualquier parte de tu vida, especialmente cuando le dedicas más de una hora al día a estar estresado o pensando en una situación determinada. Alguna situación te causa mucha pena y te orilla a evitar personas o situaciones. Alguna situación ha logrado que tu calidad de vida disminuya. Alguna situación te está afectando en la escuela, trabajo o en relaciones. cuando has llevado a cabo cambios en tu vida o hábitos no necesariamente positivos para lidiar con eso que te está dando vueltas en la cabeza. Cualquier cosa que sea. ¿Con cuántos puntos te identificaste? Yo con un chorro. Qué interesante, ¿no? Acuérdense que en la vida el cambio es la regla. Desde el trabajo hasta nuestro círculo social, hasta las relaciones familiares, todo va cambiando. Esa es la norma. Eso es lo esperado. Piénsenle. ¿Les ha pasado que de repente tienen que cambiar de rutina en la vida y su salud física se ve afectada? Por ejemplo, un cambio de horario fuerte o un cambio en tu calendario. De esa misma forma se ve afectada nuestra salud mental. Algunos cambios o problemas en la vida pueden sentirse tolerables cuando otros pueden sentirse abrumadores, intimidantes, o simplemente fuera de nuestro alcance. Independientemente de la intensidad, severidad y frecuencia de tus problemas, no hay un tema pequeño o grande para recibir beneficios de la terapia. Ok, ya me convenciste. Ya voy a ir a terapia. ¿Qué debería esperar? Esta es la parte del podcast donde te llevas algo. Toma nota. 1. Para empezar, haz un buen research de especialistas en tu zona y ve quién te convence más. Con tu terapeuta debes sentirte completamente a gusto. Tienes que sentir que estás en un lugar seguro. Puede que sea la eminencia o que te lo recomiendo tu mejor amigo, pero si tú no te sientes al 100%, puede que no funcione. Obviamente, basado en un buen research, pero quédense con quien se sientan a gusto y obviamente que tenga buenas cartas credenciales. Sí, aquí sí importa. 2. Si no estás en una crisis, te puedes dar el lujo de decidir qué tipo de terapia quieres o qué tipo de especialista. Por ejemplo, voy con mi psicólogo una vez al mes, voy con mi health coach una vez al mes y así me la llevo. Lo que sí te pido es que si estás en una crisis, le des chance a tu especialista de proponerte cómo trabajar. Por ejemplo, el psiquiatra te puede decir que te quiere ver una vez a la semana por un mes. Al final, ellos son los que estudiaron y se especializaron para eso. 3. La terapia debe alentar un diálogo honesto sobre asuntos que te causen estrés. Y formando una buena relación con tu terapeuta, vas a trabajar para identificar y entender cosas que igual ni sabías que estén impactando tu vida. Y obviamente a desarrollar estrategias para tratar tus síntomas. 4. No olvides que terapia no es solo la terapia tradicional. También hacer actividades de autocuidado cuentan como terapia. A eso me refiero cuando les aconsejo que debemos vivir en terapia toda la vida. Ya sea dibujar una hora seguida, escuchar música, caminar por el bosque, estar con tus amigos mínimo una vez a la semana, así religiosamente. 5. Haz la terapia que a tu mente le sirva para lidiar con los problemas del día a día. Si te empiezas a sentir que ya no lo puedes controlar, es hora de buscar a un terapeuta con mejor preparación. Según la Asociación Americana de Psicología, el 75% de la gente que va a terapia termina con algún beneficio. Está bien si decides ir a terapia de pareja, familiar, grupal. La diferencia con la terapia individual sería que la terapia individual solo se enfoca en ti. Obviamente esto permite un entendimiento más profundo de lo que sea que te esté causando conflicto y una mayor precisión en la estrategia de ataque. Pero las demás terapias también están bien. Sea la terapia que sea, el chiste es que sientas claramente que inspira al cambio y a mejorar tu calidad de vida por medio de la autoexploración y la creación de conciencia. El chiste es que cuando salgas de terapia, sientas que no cargas con todo el peso, que sientas que alguien te apoya, que te sientas liberado, que sientas que tienes un plan de acción y que alguien sigue tus pasos de cerca, que tienes un equipo y que no estás a punto de caerte a un barranco porque siempre hay alguien ahí agarrándote de la mano. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya servido de algo todo lo que les platiqué. La intención de este podcast es darles herramientas para que tengan más control de su salud física y mental. Acuérdense que si sienten que estas técnicas no los llevan a donde deberían, igual es momento de buscar a un profesional de la salud. Si no sabes a quién, búscame y te ayudo a descifrar tus siguientes pasos hacia el bienestar. Que estén muy bien. Bye, bye.